Situada frente a la costa de Colombia, Isla Palma, Cartagena es un destino idílico que atrae a los viajeros que buscan un cambio de aires. Con sus playas paradisíacas, su flora y fauna excepcionales y aislada de los vendedores ambulantes, su ambiente cálido, esta isla tropical lo tiene todo para seducir. Bueno mis parceros y parceras, como pueden ver ya estamos aquí en medio del mar. En esta isla paradisíaca, la Isla Palma, podemos disfrutar de diferentes tipos de actividades. Puedes escoger tanto caminar alrededor del parque como adentrarte entre el hotel y ver algunas zonas donde hay medusas venenosas, mis parceros y parceras. Hola que tal mis parceros y parceras, el día de hoy parceritos y parceritas nos encontramos de camino a la Isla Palma. Vamos a hacer varios recorridos a la Isla Tintilpán, a la Isla Mocura y vamos a disfrutar de una maravillosa aventura en estos lugares. Estas islas se encuentran en el archipiélago de San Bernardo y les estaré contando toda mi experiencia el día de hoy parceros y parceras. Acompáñenme en esta aventura el día de hoy, estamos aquí en un barco de camino a la Isla Palma y síganme los buenos. Acompáñenme en esta aventura. con fin de hoy, una miércidas en mi achen o una mis parceros y parceras debo de in Davis y allá al fondo podemos ver que nos detienen unaadura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este lugar tan grande es imposible recorrerlo todo en un solo día, así que recomiendo hospedarse aquí y poder aprovechar cada una de las actividades que se pueden realizar alrededor de la isla y disfrutar de cada rincón. ¡Muchas gracias! Esta es la isla más cara en la que yo he ido. ¿Qué tal? ¿Cómo la aguachan? ¿Cómo calan esta isla? ¡Qué locura! ¿Qué tal? Aquí te puedes relajar. Lo que estoy viendo es que el mar no es como lo pintan, ¿no? No es tan transparente como... Bueno, sí se ve un poquito transparente el mar. ¡Uy! Hay peces y todo. No sé si los alcancen a ver, pero se ve genial. ¿Qué tal estas jamas aquí? Parece impresionante esto. Entonces, estamos en un muelle encima del mar prácticamente. Ah, bueno, mis parceros y parceras. Nos dijeron que podíamos hacer una caminata ecológica que tiene un costo de 15 mil pesos. Ahí podemos encontrar mapaches, podemos encontrar monos, podemos encontrar diferentes tipos de aves, venados. Entonces, genial, la vamos a tomar. Ténganlo por seguro que lo haremos, mis parceros. Mientras tanto, vamos allá al mirador a ver qué nos podemos encontrar. Sígueme los buenos. ¿Qué son? ¿De Perú? ¿Qué es lo más bonito para conocer en Perú? Purísima. ¿De los qué? De los Perú. Ah, qué es lo más rico para comer en Perú. De comida típica. Ah, qué bueno, mis parceros, ¿no? Yo soy de Cali. Mucho gusto, Samuel David. Qué pena, mis parceros, el rotico aquí, pero bueno, les quería mostrar esto. Bien bonito, estamos como en el medio del mar, literal, ¿no? Como lo ven, como un cuachan esto. Se ve increíble. Impresionante. Vean, algo así. Cada día me sorprenden más las creaciones de Cristo. Dios es maravilloso conmigo, siempre me trae lugares. El mar, en la isla Palma, es un lugar muy turístico, muy bien de pie acá. Entre el mar Caribe y un caño llamado La Palma. El valor de entrada oscila aproximadamente los 15 mil pesos por persona, donde se puede vivir una caminata educativa, aprendiendo sobre la tortuga caray, variedad del mangle y sus funciones en el ecosistema y muchas más especies en el que él habitan. Aunque este sea el precio aproximado de la entrada de este lugar, desde Cartagena, contratando agentes externos, te puede salir muchísimo más costoso. Entonces, debes de tener en cuenta unos precios más sobrevalorados para una lancha que te traiga directamente acá. Porque es verdad que está bastante apartado de lo que es la ciudad de Cartagena. Les comento esto, mis parceros y parceras, porque este fue mi caso específico. Yo cogí una lancha directamente, pues contraté un tour completo con almuerzo, con cóctel de bienvenida, la experiencia aquí en La Palma, el transporte. Y aparte de eso, fue un intermediario. Entonces, aproximadamente 380 mil pesos es el costo que debes de tener en cuenta para poder venir a este lugar. Así que, mis parceros y parceras, si quieres venir a este maravilloso lugar, ya sabes, solamente contrata un tour desde Cartagena o puedes ir mucho más fácilmente desde otras partes, desde otros países o otras ciudades. Aquí caminando en medio del mar, levitando. Levitando en medio del mar. Mis parceros y parceras, este mar está muy bonito, demasiado, casi que puedo apreciar los corales, etcétera, etcétera. Así que, mis parceros y parceras, es tiempo de empezar esta aventura a lo máximo. Síganme los buenos. Aquí tenemos aguas totalmente cristalinas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una especie de camas para relajarse. Bueno, mis parceros y parceras, como pueden ver, ya estamos aquí en medio del mar. En esta isla paradisiaca, la isla Palma, podemos disfrutar de diferentes tipos de actividades. Puedes escoger tanto caminar alrededor del parque, como adentrarte entre el hotel y ver algunas zonas donde hay medusas venenosas, mis parceros y parceras. Así es, como lo están escuchando, venenosas, obviamente en ese tipo de lugares no te puedes meter, pero sí, si te vas bien a la izquierda de esta maravillosa reserva llamada Isla Palma, puedes disfrutar de esto. Míralo tú mismo. Unas zonas repletas de miradores, hamacas, donde te puedes relajar y puedes disfrutar de tu estadía aquí en este lugar. Allá al fondo tenemos la zona donde estábamos y caminando por todo esto podemos llegar a este lugar. He decidido venir a esta zona paradisiaca primeramente para después ir a fotografiar la fauna que podemos encontrar aquí. Porque me dijeron que aproximadamente a las 10 de la mañana ya podíamos ingresar al bioparque y tomar el recorrido. Entonces nada, mis parceros y parceras, voy a bañar aquí un rato, a relajarme, a tomarme una que otra selfie y continuamos con la aventura. Síganme los buenos. Síganme los buenos. Síganme los buenos. Síganme los buenos. Impactado con la belleza de la maravillosa Isla Palma, no dudé en recorrer cada rincón de este paradisíaco lugar. Literal, me sentí como en el cielo. Esta isla cuenta con infinidad de miradores y también con fauna natural, vida marina y impresionantes bares alrededor de la isla donde puedes disfrutar de un maravilloso cóctel. Bueno mis parceras y parceras, estamos aquí bloqueando. Me disculparan un poquito la calidad, cambia cuando grabas con la cámara buena y con el micrófono o con la GoPro. Pero hay momentos que no se pueden perder, son inolvidables. Entonces lo más importante es con lo que tengas a la mano grabar y bien, les quiero mostrar algo espectacular. Parceros, no saben cuánto yo he soñado con vivir de entornos así, todo el tiempo viajar y viajar y viajar y que mi vida se componga en viajes, experiencias maravillosas y únicas. No sé parceros, pero yo siento una gran emoción cuando veo este tipo de paisajes tan hermosos. Bueno mis parceros y parceras, estamos aquí haciendo la caminata ecológica. Uff, pero de ecológica no es que tenga mucho, tiene, estamos repletos de zancubos, de mosquitos. Uff, qué molesto, qué molesta esta caminata parceros. Uff, tuve que ponerme, echarme un poco de repelente ahorita porque me estaban devorando parceros. Bien, es lo que puede apreciar aquí en este lugar. Uff, estamos en modo indiana, ayúdnos, ayúdnos. Vamos a ver qué animal nos encontramos por ahí. Ah, muchas ardillas. Por allá se escondió una ardilla. No lo vemos. Hola, vamos a avanzar. Al elmicio vamos a encontrar a Araco una estructura que nos estamos utilizando. Muy bonito. Y eran de Cameron, tenían lo que eran cocodrilos, delfines, tortugas, caray, y todos ellos fueron liberados. Esa estructura queremos que se desvioren para que la naturaleza vuelva a su punto de partida. Como la destruimos nosotros, porque es un delito, es tirar el compro al mar. Y acá no queremos tener ningún animal en cautiverio, sino que todos estén libres. Y como van a ser, a tocar en la masa. Parceros y parceras, aquí podemos disfrutar de una especie de safari. Vean, con estas aves, con los monos, qué tal por allá montados, las iguanas. Impresionante, mis parceros. Yo me voy a alejar un poquitico porque me están dejando. Y qué tal, qué tal les está apareciendo el video. Uf, esto es lo más cercano que he estado de un animal de estos. Ni en los zoológicos les dejan a uno acercarse tanto. Pero estos ya estaban como un poquito amastrados. La gente los alimenta. Están empezando a llover un poco. El grupo, el grupo, la verdad, no se toma su tiempo para esperar. Sino que se van prácticamente corriendo. Pero bueno, aquí tratamos de hacer el máximo de fotografías posibles para ustedes, mis parceros. Continuemos el video. Ya me lo vemos. Vean esto. Indiana Jones, ¿soyó? Dejad dicho. Estos son los manglares. Uf. Voy a tratar de, el que se queda atrás, prácticamente empiezan a rodearlo los animales. Se lo comen como carne de vida, parcer. Uf. Esta aventura está muy intrépida, mis parceros. Deja tu like, tu comentario, tu suscripción. Aprieta la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuemos este maravilloso vlog. Síganme los buenos. Empezó a llover mis parceros y parceras, entonces voy a grabar mejor con la GoPro. ¿Qué tal? Qué bonito. Yo no te los lamento, son espectaculares. La última ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Vamos, mírame. es increíble para hacer una tortuga puedes tocarla prácticamente se nos largo el aguacero si llegásemos a agarrar una estrella de mar y la sacamos probablemente pues moriría y ya no podía alimentar entonces hay que tener mucho cuidado aquí están las estrellas de mar tenemos las medusas esa es la medusa mira se las ha comido mejor si la ves si se las come esa es la guamala y es de las más venenosas del mundo ¿sabe cuál fue la única solución? ¿cuál? orinarle encima el papá ¿cómo así? ¿en serio? ¿vos me estás hablando? ¿en serio? yo también es de Cali si, yo 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 es de Cali es de Cali ¿no? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no como las personas de este mundo. Esto es así porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El cielo es el destino final de todo y de Dios. El plan del éxito que el Todopoderoso quiere que sigamos es que le entreguemos nuestro corazón, que nos humillemos delante de él. Dice su palabra que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Hoy te invito a que hagas esta oración de fe conmigo. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias, Dios mío, porque me has regalado la vida y hasta el día de hoy estoy aquí. Te pido perdón por mis pecados, porque he sido altivo y arrogante. Perdona mis ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Amado Padre que estás en los cielos, yo te quiero entregar mi corazón para salvación. Te pido perdón por mis pecados, te recibo Jesús como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Quiero empezar desde ahora a caminar contigo y a que guíes mi camino. Te entrego mi vida y todo mi ser. Ayúdame a alcanzar la mejor versión de mí. Perdona mis pecados y ofensas y ayúdame a ser mejor cada día. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos son algunos consejos que les puedo dar. Mantén la palabra en tu boca. Si la palabra domina tu corazón, dominará tu boca. Y cuando la palabra domina tu boca, que es la palabra de Dios, influirá en tu conducta y carácter. Y todo lo que hagas será permanentemente y tendrá buen éxito. Medita en la palabra de Dios, de día y de noche. La meditación en la palabra de Dios es una visita con Dios. La meditación trae revelación. Una vez que tus manos y tu boca están en un mismo acuerdo, comienzas a acceder a las bendiciones de Dios. Así que te invito a que todo el tiempo estés en constante oración, entregándole tu vida al Señor. Para que todo lo que sueñas se cumpla y el Señor cumpla los planes y el propósito de Dios en tu vida. Ojalá les haya gustado, parceros y parceras. Me despido aquí en esta isla paradisíaca. Nos vemos en otra ocasión. Bendiciones y hasta luego. Bendiciones y hasta luego.